¡Hola a todos! Soy JonnytonGamers y bienvenidos a otro video más de Gameplay Super Mario Bros. Talos Levels. Vamos a continuar con el mundo 4. Mil disculpas si se me hizo un ruido feo al comienzo, es que no sé por qué pasó eso. Y bueno, vamos a continuar este mundo, el cual es bastante complicado de primer nivel. Ah, justamente por eso. Me salió en la cara esa planta. Hay muchas porquerías ahí acá. Y estas plantas salen y se meten muy rápido. Ok, acá en el último hay un guito, pero no lo quiero agarrar. Quiero ver si me sale hacer este salto bien. Bien, me salió la primera. Voy a guardar. Mil disculpas. Quiero guardar acá, asegurarme. Y bueno, vamos a continuar. Muérete. Ok. Me quedo para más tiempo. Vamos a tratar de pasar rápido esto. A ver cómo nos va. Bueno. La... Eso está mal hecho. Eso está mal hecho. ¿Cómo me va a salir una planta cuando estoy en el tubo? No. Está muy mal hecho eso. Qué mal programación. Lo programaron muy mal a eso. Nada que ver. ¿Cuándo se ha visto en Super Mario que cuando estás arriba de un tubo te va a salir la planta? No. No. Cualquiera. No. Ahí sí que se la mandaron bien. Se la mandaron cualquiera. Estoy... ¡Ah! Cuerpos. Pin de mierda y la concha de tu madre. No quiero... Hago esto porque no quiero... Eh... Comenzar el comienzo. No quiero empezar de nuevo. Quiero ser rápido. No. No. Cualquiera eso. Me salió la planta cuando estoy parado en el tubo. Cualquiera. ¿Dónde se ha visto eso? Es que Mario se ha visto eso. La puta madre. Dejá de tirar esas... Olas de mierda. Dejá de joder. No. En serio. ¿Dónde se ha visto eso? Que cuando estás arriba de la planta... Arriba del tubo va a salir la planta. Cualquiera. Estoy molesto. Eso fue cualquiera. Fue... Cualquiera eso. En serio. Bueno. Pasamos el nivel 1 del mundo 4. Con bastantes problemas. Pero lo pasamos. Si quiera. Al menos lo hemos pasado. Y bueno. Vamos a continuar el nivel 2. Del mundo 4. Guardo acá porque no quiero... Este... No quiero volver... A empezar desde ahí. No. No. Puto. Puta mierda. Me das por algo que pierdo tiempo. De verdad. Eh, no llegué. Puta madre. Había llegado y salió de la planta. Ahí se me asusté. Dale. ¿Cómo que no llegas? Bien. Bueno. Acá el primero tiene... Tiene un nonguito. El cual lo pienso agarrar. Porque me va a servir. Eh... No más espero que no me juega... Cuando quiero saltar a este Warner Bros. Ay. No, no, no. Estoy yendo para arriba y es para abajo. Estoy yendo para abajo y es por arriba. No importa. Era... Era para eso. Que quería eso. Porque me quería asegurar. Pero si me toca ese Warner Bros perdía. Bueno. Pasamos a nivel 2. Del mundo 4. En 4 minutos. Bastante bien. Eso... Creo que son 4 minutos. Tengo cronómetro ahí. Creo que son 4 minutos. Estoy muy seguro. Que son 4 minutos. Y bueno. Voy a hacer de CFStay acá. Porque la verdad estoy harto de pasar eso. De verdad. Ah, y esta mierda. Me olvidé. Está bastante lejos. No sé que puse. Vamos de nuevo. OpenStay. Ahí, dale. Esta parte está bastante lejos. No sé. A quién carajo se le podría hacer eso. No me jodan. No sé que me iba a llegar. Estos niveles de palmeras y estas cositas que se mueven. Me ponen muy nervioso. Acá quiero agarrar porque no quiero saltar a eso de nuevo. Y acá a dónde voy a ir. Supongo que saltar a ese pato. Que mierda puse. Aquí, dale. Tengo que caer en el pato ese y rebotar. No me puse. Dios mío. Increible. Sí, me estoy guardando tantas veces porque... No quiero asegurar. De verdad. Fue. Bien. Ay, perdón, se me lajó horrible. Perdón, perdón. Cómo me van a poner un misil ahí, la puta que te parió No jodan, güey Cómo me van a poner un misil cuando voy a saltar No Perdón, se me lajó muy feo ahí Acá voy a guardar de nuevo No, estoy molesto, por eso estoy guardando tanto No me pueden poner un cohete cuando estoy por saltar Ahí Y acá donde... No me jodan, miren ese salto Y no salto, jajaja, qué estúpido Pero no llega Pero no... Es en serio, no llega Dale Llegó, bien, acá guardo Quisiera tener guardado automático, pero no sé cómo es Este lo saco porque me va a molestar Sabía Estoy cerca, creo 7 minutos y medio, estoy en nivel 3, estoy bien con el tiempo Acá voy a guardar No sé qué mierda pongo Save stay, ahí, dale Pero por qué mierda no vuelve para atrás Otra vez puse esta mierda Dale Me jodan Soy un asco jugando Mario Pero por qué mierda no llega La puta madre Me haces perder tiempo Llega Mario Quiero tener un guardado especial La puta madre O una cargada especial No sé cómo mierda es No llega ¿Qué mierda pongo? Pero no llega La puta madre No llega Para atrás Bueno, no importa Dios mío Loco Porquería Juego mal hecho Mierda En serio La puta madre Qué molesto que estoy Maldita sea Mundo nivel 4 De Boxer A ver Vamos de nuevo ¡Hala mierda! Aguanta ¿Cómo mierda? ¿Cómo se supone que voy a pasar eso? ¿Y atrás? Ahí está, dale No Cállense Otro más Dios Pensé que era Fijo El gozo No, por ahí puede ser Anote Ahí, dale What the fuck ¿Qué mierda hay que hacer? No Acá guardo Perdón chicos Si estoy grabando tanto Es que no me quiero Arriesgar A tanta mierda Pero no huele Para atrás Pero la puta madre Era la co... Soy pésimo Soy pésimo Juego a Mario En serio Si me vieran jugar Otro juego de Mario Y me van a ver Acá guardo Perdón De verdad Necesito guardar Mi única banda llegó Porquería Fue Guardo nuevo No me quiero Arriesgar Eh moneda La concha tuya Caigo en el medio De los patos Quería ir por arriba Para asegurarme Me voy a apurar Porque se me está acabando El tiempo Ahora que me doy cuenta Último guardado Y ahí no guardo más Bueno Una más La última Tengo poco tiempo Por eso Salta bolita de mierda Listo Ok Fue Fue la mierda La concha tu madre Loco 12 minutos Me llegó a este mundo Dios mío Bueno Espero le haya gustado Este video Y espero que me haya salido bien Y nos estaremos viendo En el próximo video Mundo 5 De Super Mario Bros Da los leves Un like Comparte el video Si les ha gustado Y nos estaremos viendo En el próximo video Chau chau Gracias a todos Bye Los quiero Chau 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 Gracias por ver el video.